La crisis de los países centrales Los productores se arruinaron y tuvieron que dejar el campo En la ciudad empezaban a aparecer las industrias No como producto de un plan industrial Sino como una respuesta a la falta de divisas Para comprar los productos importados Van haciendo así la industrialización Para sustituir a las importaciones Serán estas fábricas las que comiencen a demandar mano de obra Y a ellas se dirigirán los miles que llegan desesperados desde el campo Nadie quería a los recién llegados Los llamaban cabecitas negras, aluvión zoológico Las clases medias y altas se horrorizaban Por tener que compartir una ciudad que antes parecía pertenecerles Los gobiernos conservadores no encararon ningún tipo de política social ni de vivienda Y así, ante el desamparo, irán apareciendo las primeras villas miserias Como la llamada Villa Desocupación de Retiro Al gobierno sí le preocupaba en cambio Un hecho ocurrido en Ottawa, Canadá En 1932 Allí, ante la crisis Inglaterra se reúne con sus colonias y ex-colonias Para reorganizar su comercio exterior El Reino Unido Decide adquirir los productos que antes compraba a la Argentina En Canadá, Australia y Nueva Zelanda En los sectores ganaderos exportadores argentinos Hay un gran desconcierto La metrópolis los había abandonado El gobierno de Justo Fiel representante de los sectores ganaderos exportadores Envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca Hijo Para tratar de llegar a algún acuerdo Hubo una cena de recepción Donde Roca dijo, sin ruborizarse Que la Argentina Era desde el punto de vista económico Una parte integrante del Imperio Británico Otro miembro de la delegación Director de los ferrocarriles ingleses en Argentina No se quedó atrás Diciendo a su turno que La Argentina Es una de las joyas más preciadas De su graciosa majestad Finalmente Se firmó un tratado con el ministro de Comercio Británico Sir Walter Runciman Por el pacto Roca-Gunciman Inglaterra Solo se comprometía A seguir comprando carnes argentinas Siempre y cuando su precio Fuera menor Al de los demás proveedores En cambio La Argentina Aceptó concesiones lindantes Con la deshonra Liberó los impuestos Que pesaban Sobre los productos ingleses Y se comprometió A no permitir La instalación De frigoríficos argentinos Se creó El Banco Central De la República Argentina Con funciones Tan importantes Como La emisión monetaria Y la regulación De la tasa de interés En cuyo directorio Había una importante presencia De funcionarios ingleses Finalmente Se le otorgó El monopolio De los transportes De la capital A una corporación inglesa El gobierno Del general justo A través de su ministro Federico Pinedo Intervino en la economía Creó las juntas Reguladoras Destinadas a favorecer La producción Pero orientadas En beneficio De los grandes Productores agropecuarios La intervención Del Estado Se limitaba A resguardar Con fondos públicos Los intereses privados De los grandes grupos Económicos Este manejo Discrecional Del presupuesto Por parte del gobierno Fomentó La corrupción Y los negociados Grandes protagonistas De esta década Infame Cada día Parecía descubrirse Un nuevo escándalo Llegándose Llegándose al extremo De sobornar A los niños Cantores De la lotería Para que cambiaran El premio mayor De navidad La mayoría De los negociados Tenían su origen En el gobierno Y sus funcionarios Uno de los más famosos Fue el de las carnes Denunciado en el Senado Por el demócrata Progresista Lisandro de la Torre El senador Santafecino Denunció Por fraude Y evasión Impositiva Al frigorífico Anglo Aportó pruebas Que comprometían Directamente A dos ministros De justo Pinedo de Economía Y Dao de Hacienda De la Torre Probó Cómo se ocultaba Información contable En cajas selladas Por el Ministerio De Hacienda Y demostró Hasta dónde Llegaba la impunidad De los frigoríficos Ingleses Tras la firma Del pacto Roca-Runciman Las denuncias Hicieron evidentes Las conexiones Del gobierno Con otros negociados El nivel De las discusiones En el Senado Fue subiendo De tono Hasta que se decidió Hacer callar A De la Torre Un matón Del partido Conservador Atentó Contra la vida Del senador Matando a su amigo Y compañero De bancada Enzo Bordabere Se dio Por terminado El debate ¿Quién podría Oponerse Al gobierno? El radicalismo El radicalismo Principal partido De oposición Estaba inmerso En una profunda Crisis Tras la muerte De su caudillo Hipólito Yrigoyen En 1933 Alvear Alvear Asumió La conducción Partidaria Mantendrá Solo por dos años El mandato Yrigoyenista De no participar En elecciones Fraudulentas En 1935 El radicalismo Al volver A la lucha Electoral Se integra Al sistema Legitimándolo Llegando a involucrarse Algunos de sus hombres En casos De corrupción Un sector Radical Se separa Del partido Y crea La fuerza Orientadora Radical De la juventud Argentina Forja Que a través De figuras Como Raúl Escalabrini Ortiz Y Arturo Jaureche Harán importantes Aportes Al estudio De la sociedad Argentina Desde una óptica Antiimperialista Y popular Denunciando La corrupción Y los negociados De la década Infame El comunismo Que siempre Había tenido Mucha menos Importancia De la que le gustaba Hacer creer A los sectores Dominantes Estaba Al borde De la ilegalidad Y demasiado Vinculado A las decisiones De Moscú Como para aparecer Como una alternativa El partido Socialista Contaba Con una presencia Parlamentaria Importante Producto De la abstención Radical Cumplió Un valioso Papel De denuncia Del régimen Y trató De concretar La sanción De leyes Laborales De avanzada Figuras Como la de Alfredo Palacios Dejaron su huella En la historia Parlamentaria Argentina ¡Gracias!